Ivón, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Ivón. Mademoiselle Ivón era una pebeta que en el barrio aposta del viejo Montmartre, con su pinta brava y alegre griseta, alegró las fiestas de aquel boulevard. Era la paposa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino, y a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivón la cruz del sur fue como un sino, Madame Ivón fue como el sino de tu suerte, alondra gris tu dolor me conmueve, tu pena de miedo, Madame Ivón. Han pasado diez años que zarpo de Francia, Mademoiselle Ivón hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champagne. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino, que entre tango y mate un lalzo de París. Madame Ivón, La cruz del sur fue como un sino, Madame Ivón, fue como el sino de tu suerte, alondra gris tu dolor me conmueve, oh, tu pena de nieve, Madame Ivón. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino, que entre tango y mate un lalzo de París.